Tiempo Tiempo, falta tiempo, tiempo que no supe usar Estoy buscando lo absurdo, lo más incoherente Al tiempo que no vuelve atrás Días, pasan días, días llenos de ansiedad Cargo una herida dormida gritando en silencio Están queriendo despertar Estoy buscándome a mí, dentro de mí Donde me escondo Quiero aprender de esta cicatriz Y vuelvo a cero como un aprendiz ¿Cuánto, sabes cuánto, cuánto cuesta definir? Fui construyendo sin ego Con manos de obrero Refugios donde resistir Hoy quiero reconstruir Empezar a ser todo de nuevo Acopio ideas que son mi motor Y alguna manía de autoconstructor Puedo reírme de mí Cantarle al dolor Llorar de miedo Llorar de miedo Tengo argumentos Tengo una razón Con un problema cada solución Yendo Yendo Vivo yendo Yendo siempre a algún lugar A saltar otra frontera Pateando barreras A ver si me puedo encontrar A ver si me puedo encontrar